El primer escrito hice acerca de todas las cosas, oh teófilo, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los enviados que escogió, fue recibido arriba, a quienes, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por cuarenta días y hablándoles de las cosas del reino del Dios. Buenos días a todos. Es un día bastante triste para lo que estamos hablando. Es un día de luto, no es un día de alegría, porque nosotros los cristianos de hoy somos muy egoístas, somos muy divididos, estamos haciendo muchas cosas que no están bien, siempre hay alguien que cae en algo y por los siglos que habían pasado ya se habían matado y matado cristianos contra cristianos o cristianos contra musulmanes, siglos. No es un día que podemos decir aleluya, estamos muy bien, somos cristianos y hemos servido al Señor todos estos siglos. No podemos decir esto, porque no lo hemos hecho. Para esto, para saber cómo servir al Señor, tenemos que estudiar sus palabras, tenemos que estudiar las sagradas escrituras. Entonces, hoy en día la gente no lo hace. Los pastores, los curas, pretenden, los papás, papas, y papás no sé cómo es. Soy un vulgar, ¿no? O sea, de vez en cuando voy a equivocarme. No os preocupéis, somos personas así normales. Entonces, a todas estas personas no les interesa ni arrepentirse ni arreglar las cosas, porque si les interesaba, podrían hacerlo. Depende de ellos. Son los jefes. Y si no están por ahí, y si no están juntos, y si no pueden arreglar sus diferencias, ¿por qué? No pueden. Si todo este mundo sirve al Señor. ¿Vale? Son preguntas. Ya no tengo respuestas. Yo lo que puedo decir es que la respuesta es arrepentimiento. Una institución, una iglesia, porque la palabra iglesia significa institución ahora. No significa ni más ni menos, ¿no? No es la palabra correcta de la Biblia. ¿Vale? Pero eso después. Si una institución cristiana había matado siglos gente, perseguido gente, que son los protestantes y evangélicos de hoy lo hacen, no paran de hacerlo. No paran de hacerlo. Se meten en las guerras del mundo, matándose unos a otros. siguen haciéndolo. Es una tontería, pero siguen haciéndolo. Es tan famoso que, por ejemplo, tenemos un portaaviones americano donde hay dentro iglesias, por favor. ¿Y cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser? Si nuestro Señor ha dicho que cuando te dan una, tienes que dar la otra, mejilla, y tú cajes un, lo que sea, un Kavashnikov, o un M no sé cuánto, papapapapa, matando. No puedes hacer esto. Si eres un cristiano, no puedes. Debes arrepentirte. No vas a conseguir el cielo si no te arrepientes. Es un día de luto. Y para salir de este luto, para tener la alegría del Señor verdadera, no de las iglesias que tienen dos músicos ahí, y así tocando bien, y cantando bien, es una alegría. No, eso es una alegría del mundo. No es una alegría que te da el Señor. ¿Por qué? Porque es un día de luto. O si queréis mejor, es un año de luto. Es un año, o diez años, da igual, no importa. Son años de arrepentimiento, que significa cambiar su mente. Arrepentirse significa cambiar su mente. ¿De dónde lo sé? Pues ya 30 años estoy con la lengua griego, antiguo, ¿no? Que es la lengua original del Nuevo Testamento. O sea, todo lo que está escrito ahí en el original, yo puedo decirlo, puedo traducirlo. Y lo hago, estoy traduciendo la Biblia. Y soy un carpintero. ¿Vale? O sea, soy una persona normal. No soy un pastor, no soy un líder de ninguna organización. No te pido nada. No quiero tu dinero. No quiero tus likes. No quiero tus comentarios. Si quieres hacer un comentario, puedes hacerlo. Estás libre. Pero si no, da igual. Porque no es lo que importa. Lo que importa es arrepentirte. Y si eres un pastor, tienes que avergonzarte. Debes tener vergüenza y arrepentirte. ¿Por qué? Pues aún no lo entiendes. Yo sé que no lo entiendes. Pero puedes entenderlo teniendo paciencia. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su sumersión, les decía, Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, Que el Dios puede despertar hijos a Abraham, Aún de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol, que no hace buen fruto, Es cortado y echado en el fuego. Yo os sumerjo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os sumergirá en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano. Y aventará su era. Y allegará su trigo en el alfolí. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.